Porque el mediocampista italiano, Daniel De Rossi, anunció que deja a Roma a final de temporada tras 18 años. El volante de 35 años, que solo vistió la camiseta Gialo Rossi en su carrera, se mostró decepcionado porque el lunes recibió la comunicación del club sobre la no renovación de su contrato. De Rossi declaró que su idea es seguir jugando y que valorará sus opciones una vez que termine la temporada. Esto fue lo que declaró. No tengo ningún plan particular. Soy un jugador de fútbol. He sentido que lo soy durante todo el año, incluso aunque tuve problemas físicos. Todavía quiero jugar al fútbol.